La muestra surge en principio como punto de partida desde el surgimiento de Orión, que es el grupo de arte surrealista argentino, que nace en 1939, y determinando algo muy particular de Orión, que es que duró muy pocos años y que los artistas rápidamente se dispersaron y siguieron una práctica diferente a la del surrealismo. A partir de ahí, que es una idea que determinó un poco como un fracaso, o que podríamos llamar como un fracaso del surrealismo en Argentina, la idea era recuperar y ver cómo esa memoria más inestable de ese surrealismo que había terminado muy rápidamente y que de algún modo se relacionaba muy directamente al surrealismo francés, no había tantas variables, cómo esa memoria aparecía, reaparecía y desaparecía en diferentes momentos del arte argentino, en diferentes imágenes, sin siquiera aparecer como surrealismo o como un movimiento programático, sino como algo inestable que podía tener sus apariciones solo en imágenes, tal vez no en el programa de un artista, sino en determinados momentos de la pintura o la escultura en el arte argentino. Sí teníamos en claro que era una muestra que iba a abarcar un periodo temporal muy grande, es decir, desde los años 30 a la actualidad, para poder remarcar esta idea de memoria que está en constante aparición en el tiempo. Después, la selección también tenía que ver con incluir algunos artistas y algunas obras que no habían tenido tanta presencia en el relato más usual del surrealismo o que no habían tenido tanta presencia en el desarrollo del arte argentino. Por ejemplo, Mariette Lidís y Naun-Nop fueron de algún modo artistas faro para pensar la exhibición y eso también se nota en la presencia de su obra en la muestra. Son los artistas que más obras tienen en el espacio. La muestra se llama Objeto Móvil Recomendado a las Familias y es un nombre que proviene de una obra de Max Ernst, un surrealista que trabajó también en los años 20 y 30. y nos pareció importante traer un nombre que no sea una clasificación o un nombre que englobe la totalidad de las obras, no generar una categoría desde el título, sino que el título sea un elemento curatorial más que pueda dar un aporte a esa categoría. El montaje tiene dos elementos que fueron muy importantes. Por un lado es el color de las paredes, fue como un elemento bastante determinante y por otro lado las estructuras de hierro que trabajó sobre todo Siajanov, que son una serie de estructuras que por momentos abrazan la arquitectura, por momentos enmarcan las obras y por otros momentos se vuelven completamente independientes de esas obras. Cuando ya hubo una selección más definitiva de las obras que iban a ser exhibidas, tuvimos como una idea de que una forma de poder tener un diálogo entre curaduría y diseño de montaje tenía que ver con darle algún tipo de categoría a las obras. Entonces estas categorías nos pareció interesante trabajarlas de una idea de categoría simbólica, con lo cual se fueron diseñando distintos tipos de módulos o piezas que nos iban a poder permitir catalogar a todo ese cuerpo de obra y poder subdividirlas por este nombramiento con símbolos. Entonces un poco el desarrollo del trabajo previo de venir a la sala y empezar a montar fue generar una cantidad de morfologías específicas para cada grupo de obra y después ver cómo eso se podía integrar en el conjunto de la muestra. Eso hizo que generamos los dispositivos que están acá en sala que funcionan a modo de conectores o funcionan también a modo de asteriscos o llamamientos para ir de un lugar a otro o a veces para acentuar una obra en función de otra, a veces para apuntalarla, a veces para generar algún tipo de tridimensionalización de ese trabajo, a veces para cambiarle ciertas instancias de la escala, fue un poco pensado de esa manera. Por ejemplo, hay una estructura que cobra completa independencia de la arquitectura y de las obras y que funciona casi como una escultura autónoma, pero también funciona como un comentario a la agrupación de obras que se da en ese momento, que son dos trabajos de Jarte, uno de Laura Códega y uno de Jacques Bedell. Entonces, de algún modo, esa estructura remarca esa relación, la relación entre esas obras. O, por ejemplo, hay otra estructura de hierro que encierra completamente una obra de Vito Campanella, un artista que fue muy importante también para pensar una vertiente de la muestra, que es la relación entre el surrealismo y el mercado, o la relación entre el surrealismo y Dalí, que es una figura muy presente en el itinerario argentino de la muestra. Y esa estructura en particular le da cierta relevancia o cierta remarcación a esta obra de Vito Campanella, que es muy pequeña en proporción a otras obras de la muestra. O, por ejemplo, hay una estructura que tiene varios metros que contiene solo un cuaderno de Miguel Jarte y, de algún modo, funciona y fue construida para soportar ese pequeño dibujo, que es un boceto de un proyecto que no está presente aquí. Decidimos, en principio, que el color que más predomina en la muestra sea el mismo color que tenía la muestra anterior del Espacio 2, que es una muestra de Víctor Cúnzolo, que es un gris, un gris bastante neutro, que tal vez uno se olvida de la presencia de un color cuando recorre ese gris. Pero, por otro lado, elegimos tres colores que generan mucho contraste en relación a ese gris. Un verde cromo, que es un verde que, de algún modo, le da cierta contemporaneidad a la muestra, pues es un color no tan usual dentro de los museos, si se quiere. Un color más piel o un color crema, que está en algunos lugares también de la exhibición, y un cuarto azul, que es un cuarto que está completamente vacío. Y la decisión de ese cuarto vacío fue una decisión también vinculada al espacio, estrictamente, porque era el único cuarto que generaba cierta marca o cierta delimitación. Si nosotros poníamos un trabajo de la muestra ahí, era un trabajo que iba a estar señalado o que iba a estar determinado como algo particular. Entonces, la decisión fue dejarlo completamente vacío, para que ninguna obra tenga esa demarcación desde la curaduría, pero darle un color azul, darle cierta determinación diferente dentro del recorrido. En todo el conjunto de obras, si hay una cierta instancia que se repite, es el cuerpo en sus distintas formas, o más deforme, o más ficcional, o más suspendido. Y nos parecía que traer el color piel podía ser interesante. Entonces, queríamos probar como algunas alas en donde el color piel estuviera presente. Y generar en algunos lugares unos corners en ciertas esquinas para hacer una extrañeza en el plano de visión. Estos corners hacen que uno no sepa si es un ángulo o es un plano, generado por algo bastante sencillo, que era como poner dos triángulos en el techo y en el piso, pero lo cual genera como una rareza visual, que uno no sabe si está frente a un volumen o frente a un plano, que también creo que en algunas de las obras eso está presente. Nuestra propuesta de circulación es que no haya una propuesta de circulación. Tiene que ver también con esta idea de que subyace a las obras o ciertas instancias de montaje alrededor de lo ambiguo. O sea, ver cómo dejar el espacio abierto a que uno empiece a tomar decisiones propias. Pero sí, un poco los colores de sala que están al haber un gris central y distintos colores que se repiten. Creo que el ojo cuando ingresa al espacio directamente tiene como la pulsión, por lo menos de ya algún tipo de direccionalidad. En donde te llama un verde o te llama un azul o te llama un rosa mediante la neutralidad del gris. Entonces uno como entra y tiene varias líneas de tensión hacia dónde poder recorrer. La muestra no parte de núcleos, no tiene categorías internas. No hay determinaciones más figurativas en relación a los grupos de obras. Sobre todo porque el espacio 2D ya de por sí tiene una estratificación espacial que autogenera núcleos. El mismo recorrido genera núcleos arquitectónicos dentro de la muestra. Y en ese sentido decidimos que, por ejemplo, no haya texto en la muestra. Solo están los epígrafes que dan cuenta de los años y los nombres de los artistas. Pero no hay texto que de algún modo cierre diferentes momentos dentro de la exhibición. Y es por eso que muchos artistas aparecen en diferentes situaciones. Algunos están más concentrados pero de repente se desarticulan. Y no hay un recorrido lineal. Uno no puede comenzar la muestra de un lugar y terminar en uno, sino que puede recomenzar todo el tiempo. Todo espacio dentro del espacio de la Fundación OSDE era posible como pared para ser colgado. Pudo haber sido arriba de un vidrio también, pero lo consideramos como un espacio raso en ese sentido. Hay como varias obras que las dispusimos a conciencia en lugares donde uno las podía ver solamente cuando se da la vuelta para retornar el camino. Lo relaciono un poco con esas instancias como de la duda o de la sorpresa o del ambiguo, como lo mismo que la Sala Azul, en donde uno con las cosas se encuentra a posteriori y no desde un primer momento. Insisto que la exhibición en sí misma, en su diálogo con la curaduría y con las obras en sí mismas, las obras tienen mucho, uno quizás se detiene a verlas y de repente hay ciertas sorpresas o ciertos descubrimientos o cosas que te caen después de ver ciertos trabajos y nos parecía que en el mismo recorrido eso podía estar repetido. Si bien la exhibición no presenta núcleos conceptuales, sí hay dos artistas que tienen como dos espacios de la Gran Sala de OSDE, en donde se le dedicó a Mariette Didis y a Laum Nob, en particular con el insert, en el caso de Naum Nob de Mónica Girón, que la obra de Mónica y la de Nob conceptualmente podríamos pensarlas como diametralmente opuestas, pero justo hay una instancia morfológica que nos parecía interesante poner en conjunto, que son esta idea de cuerpos amorfos que están, en el caso de Nob, generados por partes y en el caso de Girón generados por masa. Y en el caso de Mariette Didis, tiene como casi su sale y su color para ella sola, pero está enfrentada o a contraluz con la obra de Mariana Tellería, donde nos parecía que podía generarse como un ruido que uno quisiera, en vez de sentirse rechazado, querer atravesar ese ruido para poder ver con más definición la obra de Didis. La muestra evitó, en principio, continuar el itinerario del surrealismo que ya se había trabajado en otras exposiciones, como lo que fue la exposición de Aldo Pellegrin en el Instituto de Itela o de Jorge Glussberg en el CAIC. De algún modo evitó como las figuras que habían sido determinadas como iniciáticas en ese surrealismo, como Jules Solard, Raquel Forner, Valle del Planas, figuras que, si formaban parte de la muestra, de algún modo volvían a traer esa linealidad del discurso en relación al surrealismo. Por lo tanto, decidimos evitarlas, no traerlas, pero sí están presentes algunas a través de otras imágenes. Por ejemplo, hay una obra de Roberto Eisenberg que refiere a Valle del Planas. Por fuera de la muestra está el catálogo, que es un catálogo que no se pensó como un catálogo documental de la exhibición, sino que trae un montón de imágenes que no están aquí. Imágenes de artistas que sí forman parte, pero que decidimos poner con otras imágenes. Pero artistas que decidimos que formen parte gráficamente de la exhibición y no espacialmente, como pueden ser Miguel Caride, por ejemplo, que formó parte de la exhibición del Instituto Ditela, o Marcelo Alceta, o Federico Clem. Federico Clem es una figura que para mí, fantasmalmente, está presente en todo el recorrido, sobre todo desde el comienzo de la muestra, cuando uno ve una obra de Dalí. Uno ingresa a la muestra y ve una obra de Dalí, y la idea es que ese Dalí también recupere esta figura de un personaje como Clem, que está más que nada trabajado en el ensayo del catálogo. Pero ese catálogo funciona más como una continuación del espacio de exhibición y no tanto como ese registro documental posteriori de lo que fue la muestra. Por un lado, me parece que la exhibición en sí misma, los trabajos que están mostrándose, trabajan con ciertas ideas de lo ambiguo, lo tímido, lo subjetivo, en donde nada está completamente direccionado. Y en ese sentido, ciertas decisiones de diseño y montaje, de museografía, nos parecía interesante que vayan también para ese lado. No dejar lugares como muy definidos, o cuando uno llega a lo que hay mucha definición, no se termina de entender exactamente hacia dónde era. Pero creo que también fue una manera de trabajar, en donde no nos guiamos en el guión curatorial, por ciertas operaciones conceptuales, sino claramente por operaciones más del orden de lo formal y lo intuitivo. La ubicación del video de Emilio Ivanchik, en ese televisor en particular, y en esa columna y a esa altura, tenía que ver con algo que siempre estuvo en conflicto en este espacio, que si bien es un espacio de exhibición, tiene mucho de reacondicionamiento, de oficina, a espacio de exhibición, en donde el techo, la disposición, el lugar donde está emplazado, me parecía que no queríamos negarlo. Entonces había algo en donde ubicar de esa manera el plasma, tiene que ver con ese imaginario de la sala de espera o el aeropuerto. Y también después por algo mucho más puntual, que tiene que ver con la obra, y creo que en esas dos cosas había como una buena comunión, y es que son pies. Entonces, un video en donde todo el tiempo están viéndose pies, depende de a qué altura uno lo ubique, se puede llegar a corporizar a una persona, y era lo que no queríamos que suceda. Entonces cuando ya lo ubicas con un límite, que es el techo, uno solo está pudiendo ver el pie, y le das un límite a la imaginación para que no haga un cuerpo entero. En situaciones de montaje, en donde hemos ido probando, quizás algunas tuvieron que ver con instancias más del montaje bajo la determinación de la casualidad. Hay unas obras de Miguel Jarte, que el flete llegó y las puso en un determinado lugar, y así como llegaron, las marcamos en el piso, y las estuvimos manteniendo y dudando de si eso podía ser una manera de montar. Y sinceramente funcionaron bastante, en un primer momento, para ese sector de la sala, como un muy buen eje para rearticular todas las demás obras. O sea, pensar distintas maneras de montaje o de diseño, por otros factores que no fueran de operaciones pensadas a priori, sino como cosas que han llegado así, sin mucho plan. Al principio me encontré con un interés principal de estar en una posición de entenderme como un artista que se va a encargar de un diseño de montaje, que era la primera vez que lo iba a hacer. Entonces, cómo desde mi rol de artista iba a abrazar la obra de otros artistas, sin tratar de copiar un modelo que directamente no podía... No tengo los conocimientos en cuanto a académicos de una idea de diseño de montaje o museógrafo. Entonces, como desde mi rol, cómo ir hacia ese lugar. Entonces, me encontré en diálogo con obras de artistas colegas, artistas que he admirado o artistas que desconocía. Entonces, creo que algo que me fue como un reencuentro es una situación un poco doble de uno poder proyectarse como artista muerto, si uno quisiera, en donde cómo otro puede abrazar tu trabajo y de qué manera lo protege o lo muestra o qué otro tipo de ideas se le ocurren. Sería más sencillo como decir estar del otro lado del mostrador, no así como público, sino más como el lado de sostener una obra, ponerla en diálogo, conversar con ella, que conversen, cuidarla. Me pareció como algo reconfortante. En relación a la gran mayoría de los artistas que están en la muestra, salvo Orlando Pierri, ninguno se autodetermina como surrealista. Ninguno dice, soy un surrealista o mi práctica es una práctica surrealista. Y por eso mismo volvemos a que es una categoría móvil y es una categoría que, en este caso, la curaduría está aplicando para trabajar esta memoria. Pero los artistas, de algún modo, se sintieron cómodos no con la categoría surrealista, sino con el acompañamiento de obras, o que, de algún modo, las imágenes que acompañan a cada uno de esos artistas generan un mapa de relaciones un poco inesperado dentro de lo que sería su propio mapa de referencias. Porque uno pensaría en Emilio Bianchi y Cuentovías Dirti, que son artistas que tienen 26 años los dos, y que, de algún modo, tienen referencias en su producción mucho más inmediatas, referencias que tienen que ver más con películas o con internet, pero que tienen más que ver con su vida cotidiana, con la inmediatez. Y, en este caso, traccionar artistas que geográficamente coinciden, pero que vienen de los años 40, 50, 60, es, de algún modo, un forzamiento dentro de su práctica. Son referencias o relaciones que no estaban en evidencia en su día a día, pero que, en ese sentido, sí creo que generaba cierta comodidad, cierta comodidad este acompañamiento de obras. En relación a los artistas más grandes o a los artistas que murieron o que trabajaron durante los 40 o 50, me parece que estas imágenes lo que hacen es descategorizar eso tan estático que, de algún modo, la historia del arte les generó alrededor suyo, o la historiografía misma, o los medios. Digo, hay varias, hay muchas variables que son complejas, pero que generaron categorías muy estables para nombres como Gambartes o, de nuevo, Orlando Pierri o Doug Melick, y que la idea de traccionar estas imágenes de artistas más contemporáneos era poder repensar esas categorías, si eran categorías ya establecidas o si uno, desde ese mismo lugar, desde ese lugar como el surrealismo, uno podía pensar nuevos modos de denominar esa práctica. Gracias.